Cuba Información El Parlamento Europeo es la representación de la hipocresía, el cinismo y el doble rasero en materia de política internacional. ¿Dónde están las condenas a las recientes 14 muertes por represión policial en Bogotá? ¿O a las 47 masacres en Colombia en lo que va de año con el asesinato de 190 líderes sociales y 43 exguerrilleros firmantes de la paz? En el último año y medio han caído decenas de personas por represión en Chile, Bolivia, Ecuador o Haití. Pero ni una condena. Ahora, si se trata de Cuba, la cosa cambia. En noviembre de 2019, el Parlamento Europeo condenaba la detención del disidente cubano José Daniel Ferrer. Este delincuente, hoy en libertad, que es financiado por el gobierno de Estados Unidos y que colabora con el bloqueo a su país, está pendiente de juicio por secuestro y agresión a tres ciudadanos. Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, decía que el caso Ferrer era una violación del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político Unión Europea-Cuba. Porque el objetivo de la derecha europea y la disidencia cubana es, claro, destruir dicho acuerdo, regresando a las sanciones de la derogada posición común. Para ello trabajan ONGs europeas subvencionadas por Washington, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que cuenta con espacio permanente en los grandes medios. Es la doble moral de la vieja Europa que, sin política exterior propia, ha quedado convertida en un vergonzoso vasallo.